Es momento de establecer contacto en vivo y en directo y algo lamentable realmente, Amalia, porque hablamos de inseguridad, hasta más no poder. Exacto, no respetan absolutamente nada, esto pasa en una institución educativa. Jorge Escurra está con los detalles. Jorge, ¿cómo estás? El saludo para vos, Amalia, también para Violeta y para todas las teleaudiencias de C9N. Estamos justamente en la ciudad de Limpio, específicamente, fracción Nueva Asunción número 1, en la escuela básica Nuestra Señora de la Asunción, donde, como pueden ver, las ventanillas de prácticamente todas las aulas rompieron en un acto vandálico, aparentemente, porque poco o nada se han llevado estos delincuentes que ingresaron durante el fin de semana rompiendo las ventanillas, como estamos viendo ahora. Este es el caso del aula, del curso del grado número quinto, del quinto grado. Vamos a mostrarles justamente cómo rompieron las ventanillas. Ya las madres se encargaron de limpiar esto debido a que los vidrios representaban también un peligro para los chicos. Los chicos rompieron las puertas, ingresaron, empezaron a remover todo lo que había en el interior, tanto los muebles y todo lo que encontraban en cuanto a cartelería. Y es lamentable, sinceramente, y las madres también que están trabajando aquí para poder limpiar de alguna manera este desorden que dejaron. Hasta el momento, por lo menos, no se han reportado daños muy importantes, significativos, más allá de los vidrios y de las puertas, pero lo que las madres reclaman aquí es que esto se vuelva constante, o se vuelva repetitivo si es que no se toman cartas en el asunto. Vamos a ir hacia la dirección para poder mostrarles también lo que pasaba hacia ese sector, porque en ese lugar incluso Amalia Violeta empezaron a romper los cartones de leche, y esto tiene un olor nauseabundo insoportable, porque el hecho habría ocurrido entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, ocasionando también que esto se empiece a pudrir. No sabemos con qué intención se han hecho estos hechos vandálicos, y repetimos que son las madres las que están limpiando en este momento aquí en este sector, y vamos a acercarnos hasta la dirección. Ellos están sacando ahora los cartones de leche, están limpiando, están baldeando, están tratando de hacer lo humanamente posible, obviamente para poder brindarle a los chicos nuevamente la mayor comodidad. Son muchos los niños, como estamos viendo ahora, que están aquí en la zona de fracción Nueva Asunción número 1, escuela graduada, nuestra señora de la Asunción. Vamos a pasar aquí para conversar con las madres por lo menos sobre esta situación. ellas están limpiando, ellas están haciendo también lo que pueden para poder limpiar, rompieron también la puerta de acceso a la dirección, como pueden observar, y la leche se encontraba aquí a un costado de lo que es esta oficina administrativa. Ya las madres están trabajando, como repetimos, ellas son las que están haciendo lo posible para que esto nuevamente quede bien, debido a que también el olor era bastante fuerte. Vamos a hablar con una de las madres. Doña, ¿ustedes son madres de aquí? Sí. ¿Usted sabe lo que pasó aquí ahora? ¿Cuándo fue? La verdad que yo no sé, pero a mí me llamó nomás la directora para venir para limpiar. La viste. Está con la policía también, está ya adentro, la policía ya se hizo presente también en el lugar. Y bueno, hay temor de que esto se vuelva a repetir, entonces es por ello que también se está pidiendo una mayor seguridad en cuanto a la presencia policial se refiere. Esto ocurrió, repetimos, el viernes a la noche, madrugada del sábado, y estos son los cartones de leche que empezaron a romper, a agujerear, y esto empezó a tener olor hoy a la mañana y se encontraron con esta sorpresa los directivos y también los propios funcionarios de esta institución educativa. No estamos encontrando a la directora porque está acompañando a los policías, pero son muchos los niños que son afectados justamente en relación a este tipo de sucesos que se dan aquí en la zona de la ciudad de limpio, compañeras de la vía. Bueno, verdaderamente preocupante la situación, como decía Jorge, y sobre todo, bueno, evidentemente que a los delincuentes nada les importa, ¿verdad? Pero sobre todo que se pasen de esa forma por una institución educativa que generen destrozos para familias que a fin de cuentas son necesitadas, ¿verdad? Igual que cualquier delincuente que siempre te va a poner la excusa de la necesidad. Claro, esa situación que se está repitiendo en varias instituciones educativas y que hay que buscar realmente una salida. Ya venimos hablando tanto, tanto de trabajos preventivos por parte de la Policía Nacional que realmente eso no se refleja en los hechos de inseguridad que constantemente estamos contando. Y ¿sabes qué es otra cosa, Violeta, que preocupa? Que en este caso, por ejemplo, van a tener que solucionar los padres con una autogestión porque si vos te guías por lo que es la burocracia que hay en el MEC y va a tardar muchísimo. Imagínate que para ponerte luego la merienda escolar tardan un montón. Imagínate para reponer un daño. Sí, es que se le repone, ¿verdad? Por eso, por eso. Jorge, ¿es la primera vez que entran en esta escuela? Eso es justamente lo que estábamos queriendo preguntar a la directora, pero ella se nos escapó por unos segundos. Vamos a ver si logramos ubicarla para poder también tener mayores datos. Porque aparentemente se intentaba minimizar este hecho según algunas de las madres quienes realizaron la denuncia pertinente pidieron también la presencia de la prensa. Vamos a ver si... Teniendo en cuenta nomás que en la mayoría de las instituciones educativas que estamos haciendo estos recorridos con hechos de inseguridad nos cuentan que son mismos jóvenes que están ahí en la zona, adictos, de repente que manejan el movimiento de estas instituciones educativas que, por supuesto, en su mayoría no tienen guardia de seguridad, ningún celador. Entonces es ahí donde la situación se vuelve un tanto más vulnerable para que puedan ingresar, ¿verdad? Sí, ahora mismo me dicen que la policía... O sea, tanto la policía como la directora nos están poniendo a hablar con nosotros porque están indagando a un grupo de alumnos, aparentemente tendrían algún tipo de información o vinculación a este hecho. Entonces también vamos a respetar el trabajo que están realizando porque están trabajando con los menores. Entonces vamos a ver qué pasa en el transcurrido de las horas. Capaz tengamos mayor información porque lo que dan a entender hasta este momento es que los propios alumnos o por lo menos algunos alumnos tendrían implicancia en este hecho de vandalismo ocurrido aquí en la institución educativa. Entre paréntesis, además Jorge Amalia, ¿viste la ventana rota? Eso tengo entendido que es producto del robo propiamente de Jorge, ¿verdad? Sí, son casi todas las aulas, rompieron uno o dos ventanillas y el quinto fue el que rompieron todos prácticamente, casi todas las ventanillas. Y así van rompiendo, van rompiendo cada una de las aulas y aparentemente solamente con el hecho de causar destrozos, no así para robar. Pero ¿sabes qué? Lo que quiero puntualizar, el tipo de vidrio no mamalia, ¿verdad? Porque yo sé que son infraestructuras tal vez viejas, que no hay mucha plata para la inversión, pero este tipo de vidrio es muy peligroso para los chicos. Porque imagínate vos tiras la pelota, se rompe el vidrio ahora y no tiene esa capacidad de desintegrarse y quedar allí como prensado, entonces se cae y le corta a cualquiera. Totalmente, totalmente. Y también decirle a la gente que después vuelve a comprar esta merienda, que posiblemente se comercializa otra vez en despensas y demás, tengan en cuenta también eso. Pueden acercar a la comisaría o hacer la denuncia y decir, bueno, vino gente acá a querer ofrecerme. Es el alimento de los chicos y la mayoría de las escuelas siempre requiere su trámite para que lleguen. Entonces, hacer lo nuestro también como ciudadanos. Gracias, Jorge, por este contacto. Hasta luego.